¿Qué es el empresario en la Argentina? Ser empresario en la Argentina es muy difícil, muchísimos obstáculos, la carga impositiva, el costo laboral, pero todo lo vale y todo vale la pena. No sabría hacer otra cosa, es un desafío constante, pero lo sigo eligiendo todos los días. En el año 2012, junto a mi socio Ismael Braco, tomamos esta empresa que estaba absolutamente desgastada, sin productos, sin leche, sin comercialización, con trabajo, con mucho esfuerzo y sobre todo con armar muy buen equipo, logramos llegar hoy a donde estamos. Empezamos con 3, 4 locales, llegamos a tener 10 locales propios, entonces decidimos acudir a este modelo de franquicias, que fue lo que nos hizo crecer rápidamente. Hacemos quesos blandos, duros, semiduros, el dulce de leche, que es el mejor del planeta. Bueno, hacemos manteca, ricota, crema, procesamos 85.000 litros de leches diarios. Hay algo que tiene Luz Azul y que fue un desafío, les diría casi personal, hacer la marca federal. Para una pyme como nosotros, de la provincia de Buenos Aires, es un desafío de querer realmente que nuestros quesos estén en cada rincón de la Argentina. Hoy Luz Azul, en relación directa, tiene 125 empleados, a través de las franquicias son más de 300, así que casi les diría de 500 empleados, 500 personas, 500 familias que viven gracias a esta locura. El gran desafío y la gran prueba de superación, chicos, es generar puestos de trabajo. Creo que ese es el desafío de todos los empresarios y por eso tenemos que trabajar todos los empresarios.